Pues sí, a veces hay días en que se reúne en la vida de uno todo lo malo o todo lo bueno, ¿no? Y bueno, pues precisamente este día me ha tocado vivir con mucha intensidad dos hechos muy positivos para mi labor profesional, mi labor como blogger, mi labor como ciudadana que se expresa, ¿no? Por un lado, la presentación de mi libro en Madrid. Hoy, 5 de mayo, estoy viviendo en la distancia, como tantas otras veces, pues algo que profesionalmente me alegra mucho, ¿no? Que es la presentación de un libro técnico que he escrito con el esfuerzo de ya más de un año y cuyo título es Un blog para hablar al mundo, gestión y administración de proyectos en WordPress. Es un libro que yo defino como una especie de manual de carpintería para hacer una ventana, una ventana que se abre al Internet, una ventana para todas aquellas personas que quieran construirse un blog, que quieran expresarse a través de esa herramienta tan valiosa que es el blog, pues puedan encontrar en las páginas de este manual sobre WordPress, encontrar los tips, las sugerencias, el camino para abrir su propia ventana virtual, su propio diario en la web. Le tengo mucha ilusión al libro porque en medio de un mundo en que se crispan los odios, crecen también los enfrentamientos, pues dedicar mi tiempo y mi energía a potenciar la voz ciudadana, a potenciar el discurso del individuo, a potenciar precisamente y ayudar a esas personas que están en una situación más desfavorable y que se enfrentan a monopolios estatales sobre la información, a segregación, a monopolios económicos también sobre la noticia, pues ayudarlos a ellos a través de mi libro a hacer su propio medio de expresión es algo que me llena de mucha ilusión, ¿no? Y por otro lado, pues la ceremonia de entrega del premio CEPOS, que ya estaba otorgado desde noviembre del año pasado, pero que hemos esperado todo este tiempo a ver si finalmente el gobierno cubano me permitía viajar. Lamentablemente no podré estar allí, pero voy a estar muy bien representada porque he pedido a una entrañable amiga, a una persona con la que comparto deseos de cambios en mi país, actitud cívica, proyección pacifista en estos últimos años, que es la señora Blanca Reyes, mujer que durante muchos años dentro de Cuba representó uno de los rostros más visibles del fenómeno y del movimiento de las damas de blanco, pues ha seguido desde allá la labor de difusión de las damas de blanco, ha sido una especie de cara en Europa también de todas estas mujeres, ¿no? Y bueno, pues le he pedido que vaya en mi nombre a recoger el premio CEPOS. Ella pues ha aceptado, lo cual es un honor enorme que me hace. Y ahí estaré en las palabras de ella que coinciden muchísimo con mi propia voz, que sobre todo son palabras proyectadas hacia el futuro, palabras de la sociedad civil. De manera que, aunque no estoy, siento que mi ausencia prácticamente no va a notarse demasiado porque voy a estar en la voz de Blanca Reyes, voy a estar en la mente de muchos de los ahí presentes, voy a estar también con un pequeño video que he enviado, y bueno, sobre todo voy a estar del lado de acá, interactuando con mi realidad, tuiteando, blogueando, que es la mejor manera que tengo para celebrarlo, ¿no?